Y cuando te alcanza sabes que siempre he estado ahí, al acecho, bajo la superficie de todo cuanto amabas y se te eriza el vello, se te encoge el corazón y ves caminar a la persona que una vez fuiste. Tengo que impunir mucho más esta fuerte fragilidad, si quedan los peores golpes por soportar. El planeta es una prisión, tú puedes ser mi nave, ahora que por evasión ya no todo vale. Si no quieres salir el sol no pasa nada, exprimo la luna que más acción me regala. Cucarachas, semillas en mis alas y no pueden comprarse, las construí a base de caídas constantes. Las quieren, pero no están dispuestos a soportar lo mismo, en el abismo me acuesto. Y sigo gozando de buenas vistas, pero aún me despristan los picotazos de cuervos. Cuyos besos de Judas creen estar a la altura, yo desnudo esta dictadura, esos agrupis ciegas. Esta rabia no juega, chapa la bocaza, que si el Estado como a mí te amenaza llora las diarrea. Es otro día más en este asqueroso mundo, felicidad donde está saliendo lo pregunto. En la revolución para que todo sea distinto, pero sé que moriré en este triste laberinto. Hasta la polla de sobrevivir sin vivir, a este paso acabaré inmolado en su festín. Un día menos pa' que estalle el cambio, sí, igual vivo pa' verlo, igual seré feliz. Me acerro al amor en este lugar desolado, donde casi todos parecen fabricados en el supermercado. Preferiría dispararme en la cabeza, que ser como quieren que sea, los que besan al dios del consumismo. Tampoco seré como los que se quejan y no hacen nada pa' cambiarlo. Siendo así culpables también me lleno de regalos, aunque está arruinado, cuesta la imaginación o dinero. Pierdo la cuenta de las veces que al día muero, y resucito con tu grito, nada súbdito es sincero. Abogé mi adolescencia, whisky barato, y al sacar la cabeza me ahogé en llanto. Al ver todo lo que me había perdido, al fin respiro, les apuñalo el brazo si escribe mi destino. El panorama simplemente es deprimente, la única motivación es que un día todo sea diferente. Es otro día más en este asqueroso mundo, felicidad donde está, sabiendo lo pregunto. En la revolución pa' que todo sea distinto, pero sé que moriré en este triste laberinto. Hasta la polla de sobrevivir sin vivir, este paso acabaré involado en su festín. Un día menos pa' que estalle el cambio, sí, igual vivo pa' verlo, igual seré feliz. Los chavales se drogan en el parque, mientras intento leer, pero no puedo concentrarme. Demasiados pensamientos rondan mi cabeza, emociones que a torturarme empiezan, puto desastre. La oscuridad me acorre a la tienda, el aislamiento, pero no se cambia nada, encerrado y quieto. Eterna batalla contra la tentación me reto, es humo ser náufrago que jamás hallará la playa. Cuando la música me falla, soy un niño sin juguetes, este circo tágico y patético ni una mierda me divierte. Ahí fuera dirigen más su odio, rappers, me dispararían por hablar de lo más importante. Que Tom Waits cante hasta el tedio saturado, mejor que escucharme es golpear a un diputado. Que aburridos esperar la revolución, aunque están luchando los días insultos del Cosmosor. Y otro día más en este asqueroso mundo, felicidad donde está, saliéndolo pregunto. Es la revolución pa' que todo sea distinto, pero sé que moriré en este triste laberinto. Hasta la polla de sobrevivir sin vivir, a este paso acabaré inmolado en su festín. Un día menos pa' que estalle el cambio, sí, igual vivo pa' verlo, igual seré feliz.